Ay, que rabiando, que rabiando muriera Olé, olé, falsa Olé, olé, falsa Dasela, por Dios, porque no la dais la pimona Agarjo, ven, dasela, por Dios Porque yo vengo Tengo yo, te diré, voy a irte allí por más de, por más del amor. Cállate, dale, dale conmita, no, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!